¡Hola! ¿Cómo estamos? Vamos a dar un espectáculo Padel Femme. Hola, buenos días. Estamos aquí con Rosamar, directora de Padel Femme. Nada, unas palabras... Para Padel Femme. Hola, buenos días. Estamos aquí con Rosamar, directora de Padel Femme. Bueno, vamos a darle... Estamos aquí con Karol. Enhorabuena por el partido. No sé, tío. ¡Corta, corta! Y Valeria, pues... Estamos aquí con Adrián Alemani. Unas palabras para Padel Femme. Bueno, hola a todos. Saludar a Rosa, que está acá del maestro, que la acabo de conocer. No la había... Hola, buenos días. Estamos aquí con Tito Alemani. Y bueno, mandar saludos a todos Padel Femme. A Rosa, que no la veo por acá hoy. Un abrazo a todos. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Sandra, directora junta de Padel Femme. Unas palabras. Hola. Pues no sé qué decir. Pues que está bien, no sé qué decir, no sé. ¡Venga! Bueno, hemos terminado ya con la retransmisión del máster. El máster del 2012, estrella Damm. Y bueno, el equipo con Dina, con las redes sociales, Sandra también con redes sociales. Y Rosa, que creo... Aquí estamos. Aquí está, Rosa. Unas palabras. Hasta luego. Y nada, lo nuevo es que os ha estado fenomenal. Espero que os guste los vídeos. Y a por ahí. ¡Por padre del mundo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!